Buen día, estamos en estos momentos en calle Mitre y Belgrano donde llega hasta aquí la cola de lo que es las personas para cobrar el IFE hoy, número 0 de la letra A a la L estamos en lo que es el correo el correo atiende desde las 8 de la mañana y bueno, esta es la cantidad de personas que están en estos momentos haciendo la cola para cobrar y bueno, esta es la cantidad de personas que están en este momento todos manteniendo la distancia correspondiente también con el tapabocas está trabajando desde temprano ayudando en lo que es el control de la cola al personal de la Municipalidad de Reconquista Buen día vamos a ver Y son dos colas Una que está destinada para lo que es Las personas que vienen a hacer trámites al correo Que es desde la entrada hacia calle Patricio Díaz Y la otra que vienen a cobrar el IFE en este caso Desde la entrada hacia calle Mitre Gracias por ver el video